¡Hola! Ahora vamos con otro ejemplo. Once doceavos más un cuarto. Vamos a empezar con nuestra tablita. Ya, vamos a partir por dos. Dos, ¿por qué número me da cuatro? Dos por dos. En dos, ¿por qué número me da doce? Seis. Dos por seis. ¿Puedo seguir utilizando el dos? Sí. Dos, ¿por qué número me va a dar dos? Una y termino con esta fila. Dos, ¿por qué número me va a dar seis? Dos por tres. Ahora, voy a utilizar el tres y tres. ¿Por qué número me va a dar tres? Una. Dos por dos, cuatro. Cuatro por tres, doce. Ahora, mi denominador va a ser doce. El doce en el doce, una vez. En una por once, once. Cuatro en el doce, tres. Tres por una, tres. Ahora, vamos a sumar, y es igual a catorce. Esto yo lo voy a pasar a fracción mixta. Doce en el doce en el doce, una vez. Doce por una, son doce, y de doce para llegar a catorce, son dos. Y mantengo el doceavo. Ah, a diferencia del ejercicio anterior, este sí puedo seguir simplificando. Ahora, tenemos que dividir. Ahora, dos dividido dos es igual a una. Doce dividido, doce dividido dos es igual a seis. Y mantengo el entero, y es igual a un sexto. Un entero y un sexto. No puedo seguir simplificando, así que mi ejercicio se queda hasta ahí. Espero que les haya gustado y que les sirva para estudiar en casa. ¡Adiós!